Hasta este sábado 21 de septiembre, 50 empresarios, migrantes y colombianos estarán en la plazoleta Amelia frente a Alventura Plaza exhibiendo sus iniciativas productivas con las que poco a poco se abren paso en el mercado laboral de Cúcuta y Villa del Rosario. Demostrar que no todos los colombianos retornados ni los venezolanos vienen a hacer daño, sino también que vienen a querer salir adelante y poder comenzar una vida aquí en Colombia y principalmente en el departamento. Con esta estrategia se pretende apoyar a la población migrante y de acogida para que tengan medios de vida y que paulatinamente se ponga fin al asistencialismo. Y es importante que las otras entidades de cooperación también miren hacia esa línea. El balance que se hacía son 47 entidades de cooperación en la parte migratoria que hace parte del GIFE se han gastado 27.5 millones de dólares, pero una parte de esa ya viene para la parte productiva que es lo que queremos, buscar estabilización, la generación de empleo, que de las dificultades salgan las fortalezas no solamente para los venezolanos, sino para los retornados, sino también para los colombianos y cucuteños que están esperando una oportunidad de trabajo. La intención es que nuestros migrantes venezolanos, nuestros colombianos retornados no simplemente vivan de la asistencia, no simplemente sean una carga para la comunidad sino que sean un foco de desarrollo, que también ellos aporten al departamento y generen posibilidades laborales, generen posibilidades para que otras personas se beneficien y que la migración, como lo decía la gobernación hace poco, se convierta en una oportunidad para el desarrollo del departamento. Entidades como USAID, el SENA, Colombia nos une de la Cancillería y World Vision hacen parte de los aliados estratégicos para avanzar en este tipo de propuestas que benefician tanto a migrantes como a colombianos. World Vision está beneficiando migrantes venezolanos, retornados colombianos que ya tenían una iniciativa de negocio. Buscamos gente que ya estuviese haciendo algo y que quisiera crecer, que quisiera mejorar, pero que tuviera un capital con el cual arrancar, un conocimiento, una iniciativa que fuera como la plataforma para construirlo. Yo siempre he dicho que un mercado de hoy hambre para mañana, si les ayudamos a que ellos puedan hacer lo que hacían en Venezuela o a comenzar una vida nueva acá, pues les vamos de una manera a facilitar y a ayudar a la productividad de Cúcuta y del departamento. Entre las ideas de negocio que puede aprovechar para un detalle de amor y amistad están las flores cultivadas en Juanfrío, corregimiento de Villa del Rosario, entre otros múltiples aspectos. Nuestra unidad productiva se llama Golden Garden, ya tiene cámara de comercio, está registrada. El deseo de nosotros como unidad productiva es expandirnos hacia la costa y luego pues internacionalmente tener más flores de costa.